Muy buenas noches, la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello les da la más cordial bienvenida a la tercera sesión del primer encuentro cultural online. Antes de comenzar, queremos contarles que en esta charla no habrá preguntas, pero sí pueden enviar sus saludos y comentarios en el chat que está a la derecha de sus pantallas. Muchas gracias por su atención y ahora los dejo con Felipe Caradimes Cármeta, Director de Extensión Cultural, que les dará algunas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Nos reunimos en esta tercera conferencia sobre la Segunda Guerra Mundial que hemos programado en este encuentro cultural para todos ustedes. Quiero nuevamente dar la bienvenida a tanta gente de todo Chile que está participando con nosotros, de las ciudades más lejanas. Hoy me gustaría saludar, por ejemplo, gente de Calama, de La Tirana, de Puerto Varas, de Nueva Imperial y así de muchas otras ciudades de nuestro país. También desde el extranjero, como he dicho en la sesión anterior, están desde Europa, América del Norte, nuestros países vecinos, mucha gente participando y también algunos lugares muy lejanos. Hay gente de Australia, de Ushuaia y también de Sudán. Así que a todos ustedes le damos la bienvenida en nombre de la Universidad Andrés Bello. Quiero nuevamente invitarlos a que visiten nuestra página web cultura.unab.cl, donde esta semana hemos subido un nuevo material, por ejemplo, una exposición fotográfica del destacado fotógrafo chileno Pablo Valenzuela y también tenemos la oferta de seis cursos online de distintos temas para que puedan ustedes también tomar estos cursos. Bueno, y finalmente presentarles a la expositora de hoy. Nuevamente nos acompaña Solène Bergot. Ella es la directora de la licenciatura en historia de la Universidad Andrés Bello y obtuvo su doctorado en historia en la Universidad de la Sorbonne de París. Así que muchas gracias Solène por estar nuevamente con nosotros y te damos la bienvenida en la conferencia de hoy. Muchas gracias Felipe. Bueno, bienvenido a todos en esta tercera conferencia sobre la Segunda Guerra Mundial en conmemoración de los 75 años del final de este conflicto. Para esta semana me toca hablar de la guerra y la cultura. Un poco para reflexionar finalmente sobre ese aspecto quizá menos conocido del conflicto, pero no menos, diría yo, importante porque adquiere ciertas características en relación con conflictos anteriores y también va a desembocar en consecuencia, perdón, por ejemplo, a nivel de protección del patrimonio universal. Bien, en primera parte me voy a referir un poco a la situación, refería digamos a lo que es el arte y el nazismo. En particular, primero en un rechazo digamos de parte de la producción artística de la época. Como bien es sabido, Adolf Hitler tuvo un sueño de ser artista, de ser pintor en particular, de hecho intentó entrar dos veces a la Academia de Bellas Artes de Viena en 1907 y en 1908. En ambas, digamos, a veces falló en el ingreso, pero algunos de los profesores destacaron que tenía probablemente un interés marcado por la arquitectura, lo que podemos ver en poco en su producción de acuarelas, en particular de sus años de juventud, pero para acceder a la escuela de arquitectura necesitaba terminar sus estudios, estudios que serían como un poco el colegio, digamos, y no los había terminado. Entonces, ese acceso le fue denegado. Siguió, digamos, desarrollando acuarelas. Lo que es interesante es que esa producción, digamos, artística fue requisada después de la Segunda Guerra Mundial y fue mandada en su mayoría a Estados Unidos y esa producción hoy día es muy poco visible. Existe una cierta prohibición, digamos, de exhibir las obras, lo que, digamos, podemos entender también desde un punto de vista, digamos, más ético. Lo que sí rescata de esa experiencia, de este fracaso, digamos, ese sueño un poco derrumbado, es que finalmente se convence de que es un profesor judío el que ha rechazado sus obras. Y de hecho, años más tarde, cuando ya se realiza la ocupación militar en Australia, el Anschluss, ordenó personalmente el asesinato de varios miembros de la Academia de Bellas Artes por los SS. Entonces, es un episodio que es muy marcante, digamos, para él. Lo que es también interesante es que durante la Primera Guerra Mundial, recordándole que Hitler fue parte de, digamos, los soldados en las trincheras en el frente, siguió desarrollando el trabajo como un poco artístico. Por ejemplo, las caricaturas que ven en pantallas en este momento que muestran, digamos, un poco la vida cotidiana en las trincheras. Varias de esas caricaturas, de hecho, fueron publicadas en los diarios militares. Pero digamos, digamos que tenemos ese personaje que tiene un interés, que tiene, digamos, incluso una ambición artística. Y cuando los nazis llegan al poder en el 33 en Alemania, uno de los aspectos de la vida cotidiana y la cultura que van a intentar, digamos, controlar, también va a ser el arte. ¿De qué forma? Primero, a través de prohibiciones. Y eso yo diría que es un punto bien importante. Es, de hecho, la exposición de arte degenerado, como la llamaron, del 37. La intención de la muestra, digamos, no guardaba como ambivalencia. Digamos, había un objetivo que era muy evidente, que era mostrar lo que ellos dijeron, el deterioro del arte desde 1910, con cuadros que representaban lo que finalmente los nazis consideraban, y cito una cita de la época, los frutos de una humanidad degenerada y de una generación patológica de artista. Perdón, tengo un problema con mi powerpoint que no se me ha pasado, le pido disculpas. Perdón. Gracias. 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 Para poder tratar de solucionar el problema tecnológico, te pido, por favor, si puedes compartir tú tu pantalla. Pedimos disculpas. Son cosas que pasan hoy en día en las redes con esto online. ¿Se ve ahora, Catalina? Sí, pero todavía no en modo presentación. Nuevamente pedimos disculpas por estos problemas, pero vamos a seguir con esta entretenida charla en un par de segundos más. Ahora sí. Ahora sí, Soler. Muchas gracias, Soler. Ya. Disculpas a todo el mundo. Entonces, sí, digamos. Ya. Me vuelvo ahí al arte de generado. Entonces, esa exposición es más de 650 obras de arte que habían sido, digamos, bueno, en realidad tomadas, digamos, de museos alemanes. Entonces, había una, digamos, comisión que era dirigida por un pintor que había confiscado más de 5.000, digamos, obras de arte que provenían tanto de colecciones públicas como de colecciones privadas. En este periodo, hasta el 37, digamos, después esa cifra va a aumentar y hay, digamos, expertos que, de hecho, señalan que podemos llegar hasta 20.000 obras incautadas. La exposición del 37 fue impulsada por el ministro de propaganda de los nazis, Joseph Goebbels, y mostraba parte de un patrimonio ya censurado. Un poco la paradoja de esta exposición es que mostraba algo que finalmente no se tenía que mostrar, un arte que ya no calificaba como arte finalmente, pero también fue considerado por parte de la población como quizás la última oportunidad de ver este tipo de muestra, digamos, en esta época. Y aquí encontramos una gama muy amplia de artistas que califican, digamos, como parte de este arte moderno, arte degenerado. Están los impresionistas, esta Van Gogh, esta Cezanne, esta Picasso, esta Modigliani, esta Chagall, por ejemplo. Ahí vemos los altos mandos, perdón, en la exposición, digamos, visitando esa exposición. Aquí tenemos a Goebbels aquí en el medio y aquí tenemos a Hitler con Goebbels en la muestra. Entonces, eso es parte, digamos, del interior de la muestra, una muestra que fue, como les decía, muy concurrida. Se dice que llegaron a tener más de tres millones, de hecho, de visitante, porque después de Munich, porque se dio en Munich la primera vez, viajó a 12 ciudades entre el 37 y el 41. Entonces, se puede pensar como una instancia también pedagógica. Ese es el arte que no queremos, ese es el arte que no es arte finalmente. Entonces, como un poco para mostrarles el tipo del arte moderno, que era el arte ya como prohibido. Entonces, aquí un ejemplo con una pintura de Marc Chagall, Kandinsky, porque Hitler finalmente consideraba que el arte abstracto no era arte. Y por eso la sala se llamaba la sala de la locura, como si fuera un reflejo, digamos, de su mente ahí, bueno, degenerada, como ellos lo decían. Por Klee, otro integrante del grupo del Brücke. Y yo diría que esa es como una de las obras más interesantes. Es una obra de Otto Dix, que se llama Los Lisiados de Guerra, que es de 1920, perdón. Y eso es como un poco la antítesis de lo que ellos querían como arte. Esa es una obra que tiene como un poco una clave más de caricatura, digamos, sobre los veteranos de guerra, esos veteranos alemanes que vuelven finalmente de la Primera Guerra Mundial y sus cuerpos se parecen ahí oscilar entre los humanos y la máquina y caminan, digamos, en la calle con sus prótesis, etcétera, etcétera. Hay que pensar que era una escena muy común, finalmente, en 1920 en Alemania, porque obviamente ya habían retornado los soldados de la Primera Guerra Mundial, pero, bueno, como lo podemos ver aquí, muchos de ellos mutilados, heridos, finalmente, y sin empleo. Entonces, parte, finalmente, de su vida cotidiana era ir a la calle para, digamos, bueno, pedir ayuda a la población para vivir. Lo que es, bueno, interesante de esa pintura es que fue confiscada, perdón, por los nazis en 1937 y se le acusó a Otto Dix en la misma muestra de insultar a los héroes alemanes de la Gran Guerra. Lo que es interesante es que finalmente no se entendió, o los nazis no entendieron, o no quisieron entender el sinsentido o el aspecto como irónico de la obra, un poco que recalcaba como el sinsentido de la guerra. Y después de ser exhibida, de hecho, esta pintura fue destruida junto a otras 4.000 obras. Por ende, hoy en día no le podría mostrar una foto actual del cuadro porque, digamos, ya no nos quedan más que copiar en blanco y negro de la pintura. Otra obra que se mostró en esa exposición del 37 es una escultura, era una exposición que no solamente se quedaba en lo pictórico, sino que también en lo escultural e incluso en la música. Y aquí es una obra también que tiene rasgos ya más bien abstractos, que se llama Bailarina, más o menos del año 1930. Lo que es interesante en particular de esta obra es que se consideró como desaparecía durante un buen tiempo y fue descubierta en unas excavaciones arqueológicas que se hicieron cerca del Ayuntamiento de Berlín en el año 2010. Y aquí, digamos, se recuperó esa escultura que finalmente había sido escondida por, digamos, los nazis. Eso es para mostrarles un poco la antítesis del arte que querían promocionar los nazis. Ahora, frente a una estética que consideraban decadente, van a tratar de imponer, digamos, de mostrar, de crear o de promocionar una estética que es una estética mucho más conservadora, pero que también responde a, finalmente, la determinación que tuvieron de usar la cultura como propaganda. Es muy importante la propaganda para la época, hay un ministerio de propaganda, digamos, dentro del régimen nazi. Entonces, hay un enfoque muy puesto en eso, como finalmente convencer a la población y a los demás, digamos, del bien fundados del régimen y de sus ideas. Lo que es también interesante es que probablemente por haber tenido esa ambición estética, artística, Hitler va a dar, digamos, a sus preferencias artísticas, una especie de valor de ley. Y eso yo creo que es un aspecto, digamos, que es muy particular de este periodo y que es probablemente inédito. Bueno, bajo, digamos, bajo, digamos, esa perspectiva, la única comparación, un panorama un poco similar que podemos tener, sería la Unión Soviética, digamos, de Stalin, donde efectivamente se impone también un estilo oficial, digamos, un poco obligatorio, y donde finalmente el Estado tiene algo que decir sobre la regulación del arte, o de las artes, o de las artes, digamos, en general. ¿Cuál era el modelo al cual, digamos, apuntaba la estética nazi? Más bien, los valores clásicos greco-romanos, que Hitler consideraba, digamos, como un arte sin contaminación judía, y también que mostraba un ideal como racial, como superior. Y en este caso, la belleza física reflejaba la superioridad, digamos, racial. Me pongo racial entre comillas, porque esos son, digamos, los pensamientos de la época. Entonces, ¿cómo vamos a ver un poco esa promoción del arte? ¿Qué, finalmente, cuáles son los valores? ¿Cuáles son las temáticas que tendría que abordar ese arte más oficial? Bueno, en primer lugar, la familia, como pilar, digamos, de la sociedad, en ese sentido, es una pintura muy conservadora, muy tradicional. Y, finalmente, esa visión también se enlaza con la importancia del suelo, de la tierra, digamos. Y por eso hay mucha pintura que muestra más bien el medio rural. Eso es, digamos, coherente con una ideología nazi que promocionaba, digamos, la sangre y el suelo. Y eso es, finalmente, una teoría que es pseudocientífica, no tiene base científica, digamos, seria, y que, finalmente, postulaba que existía una unidad entre una especie de cuerpo definido a nivel racial, lo que hoy en día podríamos llamar un fenotipo, digamos, la expresión física de algo, y su área de asentamiento. Entonces, finalmente, porque la tierra era algo bueno, entonces la gente era bella. Se lo pongo, digamos, en una contestación muy rápida, pero eso es más o menos el postulado. Y, finalmente, eso se oponía al modo de vida más urbano, más cosmopolita, que, finalmente, los nazis consideraban como un ejemplo también de degeneración, porque se mezclaba la gente, porque se mezclaban las culturas, etcétera. Entonces, hay muchos trabajos, como el que estamos viendo ahora, que, finalmente, muestran una vida idílica en el campo, que, finalmente, es una identificación con la ideología nazi. Es interesante porque, por ejemplo, varios trabajos de este pintor en particular, Adolf Wesser, fueron comprados por el Estado y por los altos mandos nazis. Este cuadro en particular fue comprado por el mismo Hitler, pertenecía a su colección, digamos, personal. Una idea similar que tenemos en este siguiente cuadro, donde también vemos ahí como la familia, la familia campesina, los hijos sanos, los hijos numerosos, porque, bueno, los hijos que nacen también sirven en Reich, finalmente, con esos, digamos, valores que ya vimos en el cuadro anterior. ¿Qué otra temática promocionaba el arte, digamos, oficial? Bueno, la asociación entre el soldado, el ciudadano, el patriota. Eso es muy evidente, digamos, en parte de la producción, donde se enaltece, finalmente, al soldado alemán. Y aquí hay una clara comparación, o sea, una clara contraposición, finalmente, con el cuadro anterior, o uno de los cuadros anteriores de Otto Dix, donde veíamos, digamos, a otros soldados desde otra perspectiva. Pero es esa visión que prevalece un estilo figurativo, lejos de todo tipo de abstracción. ¿Qué otra temática estética vemos, digamos, promocionada? En este caso, el cuerpo atlético. También, digamos, rescatando los, digamos, la estética greco-romana. Este cuerpo que vemos ahí en esos dos cuadros, se presenta los rasgos claros de lo que tendría que ser, digamos, ese famoso fenotipo ario, que son similares, como les planteaba, al arte greco-romano. Cuerpo estilizado, en buena salud, incluso semidesnudo, en donde se ven, digamos, la anatomía más dibujada y que se contrapone, se opone a las deformaciones que vemos más bien en el arte moderno y en el arte, digamos, abstracto. En este sentido, se muestra como la fuerza, la salud, y, por ende, la superioridad. Esa es una estética que también vemos, por ejemplo, en los documentales de Leni Riefenstahl, que fue como una de las directoras más apreciadas por Hitler, y a la cual debemos dos documentales que son muy interesantes desde el punto de vista, digamos, histórico, que son El triunfo de la voluntad, 1934, con la secuencia en particular de la juventud de Hitleriana, donde vemos, digamos, esa promoción del cuerpo, el cuerpo sano, el cuerpo que se limpia con agua fría, el cuerpo resistente, y, finalmente, cómo eran las juventudes hitlerianas los futuros, digamos, soldados. También se ve en otro documental, que es el documental de Olimpia, que, finalmente, es el documental que emerge sobre los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en Berlín en el 36. Muestras de eso también son, digamos, este afiche que muestra, bueno, que promociona los Juegos Olímpicos del 36, que fueron, digamos, boicoteados por parte de las delegaciones, y ese afiche de las juventudes hitlerianas, que también muestra, digamos, ese cuerpo como promocionado, digamos. Bueno, después, dentro, digamos, de los otros proyectos artísticos, para llamarlos de alguna forma, de Hitler, tenemos, bueno, el proyecto, un poco megalóga, ¿no?, de crear lo que se llamó el Führer Museum, el Museo del Führer. ¿Cómo? Ay, perdón, sí, una quema de libros, porque no encontré una fotografía para mostrarles quemas de obras de arte, pero sí, digamos, sabemos que ocurrieron en 39, en 41, aquí hay quemas como masivas o destrucción masiva de obras de arte, un poco como el, perdón, lo que había sucedido en Florencia, ah, en la hoguera de la Vanilla, perdón, se me había pasado el nombre. Entonces, ¿de dónde habría como un poco salido esa idea del Museo del Führer? Bueno, dice la pequeña historia que habría ayudado en eso una visita que Hitler realizó a Italia en el 38 para visitar a su aliado, Benito Mussolini, y Mussolini, aparte de todo, un gran aparataje de desfile, etcétera, etcétera, desde lo militar, por supuesto, también se llevó a Hitler a visitar la Galilea de los Ficios en Florencia, y dice también las pequeñas historias o la anécdota de que, bueno, no fue una visita corta, sino que Hitler durante cuatro horas estuvo revisando cuadro por cuadro, mientras Mussolini lo esperaba un poco desesperado, digamos, de lo largo de la visita. Bueno, pero desde esa como visita, parece que Hitler ahí como le nació un poco esa idea de ser como coleccionista, no solamente, digamos, ver el arte desde la práctica, cosa que, bueno, ya les he contado que no sucedió, pero sí desde la colección. Bueno, cierta o no, digamos, esa historia, Hitler empezó a encargar al arquitecto de confianza que tenía, Albert Speer, la introducción del museo dentro del gran proyecto de ciudad nazi que tenía pensado para la ciudad austríaca de Inns. Aquí hay una fotografía, una de las pocas fotografías a color del periodo, donde vemos a Hitler mirando la maqueta, digamos, de lo que sería esa reconstrucción, remodelación, monumentalización, digamos, de la ciudad de Inns y en la cual, digamos, se insertaría ese Führer Museum. De este proyecto, en realidad, ya sacó, digamos, una aplicación práctica y esa primera aplicación práctica es que finalmente nombró a un exdirector de la Galería de Arte de Dresden como su consejero personal, digamos, en temas de arte. Por ende, crearon un grupo como de investigadores que estaban, que tenían la, estaban encargados, perdón, de recorrer distintos museos, distintas colecciones europeas a nivel más bien privado en búsqueda de obras de arte que podrían ser reclamadas por el gobierno y finalmente conformar un poco como está ese núcleo de las colecciones. Eso es antes del 39, en momentos en que ya empezamos la guerra, digamos, en septiembre del 39 con la invasión de Polonia, ya tanto ese consejero de Hitler que se llamaba Hans Puss como Hermann Göring empezaron a buscar, digamos, obras de arte que expoliar. Y ya no estamos hablando, digamos, de recuperar, sino que directamente de expoliar, es decir, básicamente de robar. Entonces, incluso Hitler decretó, un decreto, digamos, oficial en el cual estipulaba que se seleccionarían las obras de arte para el museo, mientras que el resto de las obras expoliadas podía ser repartida para las colecciones más bien particulares del resto de los dirigentes nazis. O, eventualmente, incluso puestas a la venta en el mercado internacional finalmente para el lucro personal de los expoliadores. Entonces, ahí vemos un poco las tres modalidades, digamos, de expolio. Expolio que, obviamente, fue para los museos europeos, fue para las colecciones, digamos, de arte, y fue en particular, digamos, para las colecciones de arte de los judíos. Por ejemplo, cuando se invadió Francia, se almacenaron, perdón, miles de obras que se iban acumulando en un almacén en París. Algunas viajaron ya a Berlín en trenes, y otras fueron almacenadas aquí, y algunas también fueron quemadas, digamos, en el, no, jardines, digamos, de la sala de Jutpum, que es un museo, digamos, en París. Lo que es interesante también es que para este museo se elaboraron listas, o sea, series como de catálogos, digamos, que se regalaban a Hitler para su cumpleaños, para que él viera cómo iba avanzando un poco como su nuevo proyecto. Esos catálogos han sido descubiertos hace algunos años y son muy interesantes en ese sentido para como un poco la investigación en esos temas, digamos. Ahora, lo que es también algo interesante es que también, por ejemplo, cuando se empezó a pensar en la evasión de la Unión Soviética, también estaban, digamos, un poco presupuestados, por ejemplo, las obras que se van a llevar de, por ejemplo, dentro del Museo del Hermitage en San Petersburgo. Hitler pensaba más o menos que su gran museo iba a estar abierto en 1950, pero obviamente el desarrollo, digamos, de la guerra y además la muerte de su consejero comenzaron, digamos, a ver un poco sus planes como truncas. Yo diría también que lo que es interesante es que no fue solamente el Estado, sino que también hubo complicidad de, digamos, una parte del mercado del arte, por ejemplo, todo lo que eran los marchantes de arte, que también finalmente participaron de este expolio, de esta concentración, etcétera. Es interesante mencionarlo que, por ejemplo, en el 2014, es decir, bueno, hace muy poco, la Fiscalía de Múnich anunció la aparición en un departamento, en un apartamento, perdón, de la ciudad de más de 1.400 obras de arte, entre ellas obras de Picasso, de Matisse, de Chagall, o sea, estamos hablando, digamos, de artistas mayores del siglo XX, que provenían de una parte del expolio del Tercer Reich. Habían permanecido como escondidas en manos del hijo de uno de esos marchantes de arte y, finalmente, esa es una situación que hemos visto, digamos, mucho desde el final de la guerra, que son también los problemas legales, digamos, para identificar la proveniencia de los cuadros que han sido, digamos, expoliados, tanto de las colecciones públicas como de las colecciones privadas y, además, el eventual retorno, digamos, al propietario original o a su descendiente. Entonces, aquí hay, digamos, también con el Internet hay mucha más circulación de la información, entonces, los descendientes pueden identificar de forma mucho más expedita, digamos, las obras que, bueno, podrían haber estado en manos de su familia en el momento de la Segunda Guerra. Hay, bueno, algunas imágenes, digamos, asociadas a ese interés por el arte, en particular, las fotos aquí abajo que nos muestran a Hitler y a Göring, digamos, viendo cuadros que probablemente no habían llegado porque los habían comprado. otro aspecto que yo diría es interesante de la Segunda Guerra Mundial es la relación al patrimonio desde la protección y desde, digamos, la recuperación. Bueno, el daño, para contextualizar un poco, el daño a los monumentos que son de valor histórico o que son de valor artístico, durante un conflicto es algo que vemos, digamos, recurrente en el tiempo, donde hay finalmente una guerra, hay destrucción de patrimonio, hay tanto arquitectónico como artístico. pero es interesante ver que finalmente ese interés por la protección del patrimonio también es algo que nace a finales del siglo XIX, en particular en la conferencia de Bruselas en 1874, cuando se establece por primera vez que el bombardeo a posiciones enemigas debe ya, cito el texto, respetar en la medida de lo posible de iglesias y edificios que sean utilizados para propósitos artísticos, científicos y caritativos. Entonces, aquí hay un primer intento finalmente de proteger este patrimonio en tiempo de guerra. Después, tenemos las conferencias de AYA de 1899 y de 1907 que finalmente señalan o añaden una dimensión más al deber de señalar la presencia de los edificios o de los lugares que sean como de importancia y eso habría que notificarlo al enemigo de antemano. O sea, cuando alguien declara la guerra, entonces el contrincante le dice ah, cuidado que aquí tengo una iglesia del siglo XII, por favor, bombardeen al lado, pero no está. Es más o menos la idea, puede parecer sumamente ineficiente, pero bueno, en fin, es para marcar también senda de la civilización. O sea, también una cosa interesante desde ese punto de vista es que finalmente la guerra se codifica porque finalmente la guerra no es pura barbaridad, sino que también tiene que tener esos códigos para finalmente ser honorable también. No sé si me, espero dar mejor a entender. Obviamente durante la primera guerra mundial la aplicación de esa legislación internacional no fue efectiva. Hay mucha destrucción de patrimonio y finalmente la conferencia de Washington de 1922 que cierra esa primera guerra mundial también, dicta la prohibición de todos ataques a objetivos no militares. Ahora, esas, esa idea finalmente no no es efectiva de nuevo y creo que un buen ejemplo de esto es el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica en el 37 justamente por los alemanes y la destrucción finalmente en términos digamos civil también que presupone. Ese es el famoso cuadro de Pablo Picasso en Guernica donde se muestra un poco bueno, en fin, no muestra el bombardeo de Guernica en sí pero sí se vuelve una denuncia finalmente una alegoría como un poco atemporal podríamos decir de lo que es la barbaridad y el terror de la guerra. Probablemente este cuadro no era parte de los favoritos de Hitler tampoco y finalmente cuando se desencadena la Segunda Guerra Mundial el nivel de destrucción como también lo hemos abordado un poco la semana pasada es sumamente alto y hay finalmente ciudades enteras que logran perder el 80 o el 90% digamos de su patrimonio arquitectónico. Lo que es también importante y creo que esa pintura nos permite hacer esa reflexión es que finalmente también el arte desde siempre pero quizás más evidentemente en este momento se vuelve un acto de apoyo o de rechazo político a los beligerantes o en su conjunto porque denuncia finalmente la guerra per se o a algunos de ellos. En ese sentido el arte se vuelve también un acto de resistencia igual que otros actos de resistencia armado etcétera o o literario o ideológico y incluso en este periodo tenemos artistas que trabajan desde la clandestinidad incluso desde el exilio. con la entrada de Estados Unidos en la guerra y los primeros proyectos digamos de desembarco en Europa se crea una sección dentro del ejército estadounidense que se llama la sección de monumentos bellas artes y archivos esa unidad que trabajó entre el 43 y el 51 estaba compuesta por alrededor de 350 personas de 13 países distintos o era una unidad como internacional en ese sentido y tenía la misión de proteger el patrimonio digamos durante los ataques en la medida de lo posible pero también de recuperar de catalogar y de devolver cuando era posible a su legítimo finalmente lugar o persona o propietario cada una de las piezas de arte y de los archivos que finalmente los soldados iban encontrando en su avance por Europa aquí tenemos por ejemplo un soldado estadounidense en una iglesia en Alemania que finalmente se encuentra con bueno una gran cantidad de cajas donde están donde hay como obras de arte pero también archivos no archivos necesariamente de la administración pero sí archivos históricos etcétera entonces qué hacer con finalmente esa recuperación todo eso ese documento es interesante porque también esa unidad que también es conocido como los monumentos los hombres de los monumentos estaba integrada por militares pero también por especialistas es decir directores de museos conservadores historiadores 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 del arte entonces en ese sentido hubo una preocupación una política digamos del alto mando del ejército de Estados Unidos para mostrar finalmente que incluso en esto Estados Unidos y sus aliados eran mejor digamos que los nazis que ellos sí participaban de la civilización digamos en contraposición a lo que estaban haciendo los nazis y sus aliados ahora bien a medida que va sucediendo digamos ese avance digamos aliado en Estados Unidos los nazis empezaron a esconder a almacenar miles de obras de arte miles de documentos en distintos lugares algunos más curiosos digamos que otro uno de esos aquí uno rescate digamos de obra por soldados norteamericanos ahí como montando digamos los cuadros que habían encontrado uno de esos lugares como de almacenamiento era el castillo de Neuschwanstein en Bavaria ese castillo fue construido por el rey Luis II de Bavaria el primo de la emperatriz Sisi que terminó ahogándose digamos en el lago que ven digamos abajo ahí en la fotografía es un castillo que parece de cuento de hadas de hecho Disney utilizó el bueno utilizó este castillo de modelo para sus castillos de princesa y estaba como un homenaje al compositor Wagner de hecho si uno visita digamos el castillo está decorado enteramente con escenas de finalmente las óperas de Wagner entonces lo que habían hecho aquí era juntar obras de arte libros joyas tapices muebles antiguos hasta el punto que se demoraron los soldados seis semanas en recuperar en sacar digamos todo el patrimonio que estaba almacenado acá además es un castillo que es de difícil acceso uno deja digamos autos ahí abajo y hay una larga caminata que hacer para subir por lo que no era ni simple de almacenar ni simple de finalmente devolver otros lugares donde donde escondieron ese todo ese material digamos robado fueron algunas minas por ejemplo las minas de Berd Berd de perdón donde habían escondido los ataúdes con los restos de Federico Guillermo primero de Prusia de su hijo Federico el Grande y del mariscal von Inderburg como procedes un poco del tercer Reich entonces estaban escondidos acá pero probablemente el descubrimiento más impresionante también fue el descubrimiento que hicieron en las minas de sal de en Austria donde finalmente estaba resguardado el material que estaba había sido seleccionado para el Theater Museum para los nazis era un lugar bastante ideal porque primero estaba cerca de la ciudad de Linz donde se quería implementar este famoso museo y además tenía una excelente condiciones de conservación para las obras en términos de temperatura y de humedad entonces en esas minas de sal había más de 6500 digamos objetos y en esta fotografía por ejemplo vemos el retablo de Gante de Jan van Eyck que habían desplazado desde los países iguales ese es el retablo ahí que ven en digamos a color lo que se ve en la fotografía aquí anterior aquí es esta parte entonces habían además desarmado el retablo lo que vemos acá son dos otras partes del retablo responde a esta parte y a esta parte si no estoy equivocada entonces además estaba como digamos desarmado otra otra pintura que rescataron ese autorretrato de Rembrandt bueno en fin que está ahí como acá que también digamos era una pieza digamos mayor que había sido sacado de la ciudad de Karlsruhe también habían perdón cuadros impresionistas aquí se pueden notar los carros digamos de la mina porque obviamente era un minero incluso digamos las estructuras acá realmente uno ve como estaban almacenadas las obras de arte y esas obras de arte en particular corresponden a esa el invernadero de lo armanes también en italia en la ciudad de san leonardo los oficiales aliados descubrieron pinturas de las galerías de los oficios que habían sido descargadas por las tropas de retirada alemana entonces como pueden ver el impacto de la galería de los oficios sobre la imaginación de hitler finalmente lo había incluso llevado a expoliar digamos algunas de las obras de la galería además de las obras que bueno fueron ni más ni menos destruidas al principio en particular de la de la de periodo digamos esas obras también sufrieron muchos daños por los sucesivos como viaje almacenamiento en lugares que no eran adecuados efectivamente el transporte como un poco cuidadoso de obras de arte que necesitaban de otro manejo entonces además de la pérdida física y completa de obras de arte también tenemos una deterioración de algunas otras en último lugar como les mencionaba al principio la sección de los monumentos también tenía a cargo la identificación de monumentos a proteger durante el avance de las tropas aliadas entonces les marcaban bombardeos finalmente en un mapa el punto donde habían monumentos archivos etcétera museos de alto valor para que traten de no bombardearlo es algo más o menos efectivo porque también hay que tratar hubo que tratar de llegar a un equilibrio finalmente entre el valor patrimonial de un sitio y el valor estratégico en términos digamos militar que podía tener en su momento yo creo que uno de los casos más emblemáticos finalmente de un equilibrio que no logro ser digamos es la destrucción del monasterio de Monte Casino es una abadía benedictina que se encuentra en una colina a 130 kilómetros al sur de Roma y finalmente fue un punto de repliegue de las tropas alemanas por lo que el edificio fue enteramente bombardeado finalmente en febrero del 44 en este caso no fue posible digamos salvar al monumento porque finalmente su valor estratégico primaba sobre su valor perdón patrimonial hay que saber que este monasterio fue reconstruido después de la guerra con financiación del estado italiano yo creo que este periodo es importante en el sentido no solamente que vemos una cristalización por una parte digamos de un arte oficial con una ideología asociada a una estética muy evidente sino también porque se rechaza en forma tajante y definitiva finalmente una parte de la producción de las vanguardias entre 1910 entre las décadas de 1910 y la década de 1920 por otra parte me parece importante la clara reflexión sobre la protección del arte y del patrimonio que nace digamos de la segunda guerra mundial y que va a producir también la redacción de una primera norma específica sobre el tema que es la convención de la haya sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflictos armados que será redactada en 1944 bueno para terminar un poco en complemento de una propuesta una selección de películas sobre la segunda guerra mundial que les propuse la semana pasada y que de hecho ha sido difundida toda esta semana a través de las redes sociales de la extensión cultural de la universidad esta semana es una propuesta más acotada porque la temática también es mucho más acotada pero aquí una película sobre finalmente bueno el rescate de un patrimonio perdido por el expolio judío y un documental finalmente sobre esa relación entre Hitler y ese arte como moderno con eso doy por terminar mi presentación de hoy agradeciendo nuevamente por la oportunidad que más ciudad de presentar sobre este tema y la asistencia de todos ustedes muchas muchas gracias solen realmente muy buena la conferencia que nos ha dado hoy y que hemos podido disfrutar con mucha información y muchos antecedentes que no conocíamos y que un tema que nos llega también muy de cerca por todo la cultura y el arte así que te agradecemos esta excelente conferencia por tu disponibilidad y agradecemos también a todos los que se han unido y han participado en este encuentro cultural durante estas tres sesiones el próximo martes tendremos la última conferencia del encuentro cultural esa charla la dará Cristóbal García Huidobro y el tema es sobre la victoria sobre Japón y el terror atómico así que están todos ustedes invitados recuerden que el lunes se les enviará el link para que se puedan conectar el siguiente martes muchas gracias y buenas noches